42 pinturas son las que vistan actualmente las paredes del Museo Municipal de nuestra ciudad, una exposición en la que se podrán ver artistas de diferentes regiones, como de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, y que han ilustrado distintos lugares emblemáticos de Alcázar. Y fue uno de los eventos más esperados del calendario cultural de la ciudad. Se inscribieron 43 participantes, aunque al final solo vinieron a Alcázar 42, cuatro más que el año pasado, y de ellos 11 han sido artistas mujeres, el resto hombres. La procedencia ha sido muy diversa, de Castilla-La Mancha, de Madrid, Andalucía, de la Comunidad Valenciana, y de los 42 participantes, 29 han repetido y 13 ha sido la primera vez que han participado. Y todos han quedado muy contentos del recibimiento y de la disposición y de la colaboración de los trabajadores del patronato, que les han puesto todas las facilidades. Los 10 patrocinadores de este certamen, el Ayuntamiento y el Patronato Municipal de Cultura, fueron los encargados de elegir las 12 mejores pinturas, que todas ellas serán premiadas. El certamen ha sido patrocinado por 10 empresas colaboradoras, junto al Patronato Municipal de Cultura y el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Se desarrolla durante cuatro horas, llegaron a las nueve, entregaron las pinturas a la una, y luego cada uno de los patrocinadores eligió la obra que más le gustaba. Y hoy aquí, en el Museo Municipal, están expuestas todas en esta sala las elegidas y en el resto de la segunda planta, el resto. Esta es otra ocasión para ver los cuadros que se realizaron la noche del 21 de julio en nuestra localidad e incluso es una oportunidad para todo aquel que le gusta alguna de las obras expuestas que van a poder adquirirlas. Damos a todos los ciudadanos a que se acerquen a ver esta exposición y también a que participen. Si les gusta algún cuadro, nos lo hacen saber, les pondremos en contacto con el autor y podrán comprar perfectamente una obra de todas estas que están aquí. Y también invitamos a más empresas de Alcázar, a más patrocinadores que se unan a este evento tan importante para nuestra ciudad. Un certamen que celebra su decimotercera edición y que dicha exposición estará abierta al público hasta el 13 de agosto en el Museo Municipal. ¡Gracias! ¡Gracias!